¡Feliz noche de Venezuela! 7 con 32 minutos y nosotros de esta manera le damos la bienvenida a una nueva emisión de Noticias Globovisión Espectáculos. Como siempre, un placer compartir con ustedes las noticias más destacadas del mundo del arte y el entretenimiento, pero recuerden que las redes sociales también están a su completa disposición, arroba Globovisión, arroba Espectáculos, y en bajo GB, y por acá, arroba Ismail Isbelles. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con noticias bastante positivas, porque la mañana de este martes se dio a conocer la lista de nominados para los premios Oscar 2024. La tinta preferida por la mayoría de la industria, Oppenheimer, resalta con 13 nominaciones, entre ellas, Mejor Película, Dirección, Diseño de Producción, Montaje y Mejor Guión Adaptado. 4 Things es la siguiente película con 11 nombramientos, seguida de Killers of the Flower Moons, con 10. Barbie continúa en su anhelo por conseguir una o varias estatuillas ahora, en esta edición, tras posicionarse con 8 menciones, entre ellas, a Mejor Película, Vestuario, Canción Original, Guión Adaptado, Diseño de Producción y Actor de Reparto. La Sociedad de la Nieve del español Juan Antonio Bayona consiguió postularse en Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería. Robot Dreams competirá por ser el mejor largometraje de animación en los premios Oscar 2024, dirigida por Pablo Berger. Sus rivales serán El Chico y la Garza, Elemental, Nimona y Spider-Man a través del Spider-Verse. La categoría de Mejor Actor está integrada por Bradley Cooper, Coleman Domingo, Paul Giamatti, Jeffrey Wright y Killian Morphe. En Mejor Actriz vemos a Annette Bening, Lily Gladstone, Sandra Haller, Carrie Mulligan y Emma Stone. Por otra parte, las nominaciones a Mejor Actor y Actriz de Reparto reúnen a más estrellas como Robert De Niro, Robert Downey Jr., Ryan Gosling, Emily Blonde, América Ferreira, Jodie Foster, entre otras. La edición número 96 de esta ceremonia se realizará el 10 de marzo en Los Ángeles, Estados Unidos y también será transmitida por diversas plataformas streaming, así como canales por suscripción en TNT o ABC. Por su parte, la película Barbie obtuvo ocho nominaciones, sin embargo, Ryan Gosling aprovechó sus redes sociales para expresar su descontento, ya que Greta Gerwin, Margot Robbie y Dua Lipa no obtuvieron nominaciones. Por otra parte, Emma Stone es la segunda mujer en ser nominada como Mejor Actriz y Mejor Película como Productora el mismo año. Cambiamos radicalmente de información para actualizar detalles sobre el caso de la modelo venezolana Aleska Genesis, ya que emitió un comunicado bastante impactante a través de sus redes sociales. Ya lo vemos en pantalla. La noticia continúa en desarrollo y ella comenta lo siguiente. Aunque me quisieron presa, no pudieron. Me entregué y di la cara para mostrar que jamás cometí nada ni me robé nada y que todo es un montaje. El juez al final me declaró inocente y me dio la libertad absoluta. De acuerdo a medios de comunicación, Aleska podría ejercer acciones legales contra la Fiscalía de México. Además, en el programa La Casa con Telemundo, su hermana Michelle Roxana dio unas declaraciones donde apuntó que Genesis está cuidada y protegida por la producción de Telemundo. Además, que en varias ocasiones ha declarado sobre la polémica que envuelve a su familia a raíz de la supuesta vinculación con el empresario Javier Rodríguez Borgio. Esta es una noticia que continúa en desarrollo. Oye, recordemos que La Casa de los Famosos ya va a iniciar y solamente han posteado a través de sus redes sociales una foto de Aleska y comentando, ¿será que Aleska va a pertenecer a esta cuarta temporada? La invitación es a continuar atentos a las redes sociales para conocer más detalles y al final enterarnos si la venezolana formará parte de estos participantes en esta edición o no. En otras noticias continúan desarrollándose grandes obras en micro, teatral y por supuesto para actualizarnos con una nueva obra. Keila Torres Esteban nos trae toda la información. Y yo me vine a la sala 11 para conversar con uno de los cifrinos de Caracas. Fausto, bienvenido a las pantallas de Noticias Club, edición espectáculos. Coméntanos sobre esta historia, cifrinos en San Agustín, esta zona popular de Caracas. ¿Cuáles son esas vivencias? Bueno, esto nace de unos personajes que ya creo para TikTok, que son bastante populares. Y en esta oportunidad quisimos llevarlos, todos son cifrinos, a San Agustín y contar diferentes vivencias que viven ahí. Y tenemos a María Auxiliadora, que es una madre que está buscando a su hijo hasta el cansancio porque se fue con un amigo. Está de Glantina, que no conoce a San Agustín y se enamoró cuando fue por primera vez. Y Ernesto, que está buscando su Rolex, que le robó a alguien que vive por ahí. ¿Qué ha sido lo más cómico a la hora de engranar estos tres personajes que te acompañan en la obra? Mira, lo más cómico, todos cuando los hago me generan ciertas cosas también de risa porque honestamente también es un trabajo. Pero lo más cómico, por lo menos que van a ver acá, son los ataques de María Auxiliadora, que a mucha gente le gusta. Mucha gente lo conoce como el labio que vibra porque ella hace así con el labio cada vez que está nerviosa. Y también las ocurrencias de Glantina. Y bueno, nada, ya estamos súper emocionados de este estreno. Bueno, invito a todo el público que nos está sintonizando en este momento a que vengan a disfrutar de esta obra en la Sala 11. Bueno, a toda mi gente de Globovisión, los invito aquí al Microteatral Venezuela en el CCCT y nos visiten en la Sala 11. Cifrinos en San Agustín. Bueno, recuerden que esta propuesta va a estar desde este 17 de enero hasta el próximo 18 de febrero para que vengas a disfrutar en familia y también con los amigos. Así que atentos también a las redes sociales, arroba espectáculos guión bajo gb. Gracias, Keila, por este material. Son las 7 con 37 minutos Venezuela, momento de marcar nuestra primera pausa. Pero continúen atentos a las pantallas de noticias Globovisión y espectáculos porque al regreso verán un material donde nuestro compañero Ronald Zanoja tuvo la gran oportunidad de conversar con Surti Cooks ya que es una de las nominadas para los People's Choice Awards 2024 que se llevarán a cabo el próximo 18 de febrero. Vamos a una pausa y continuamos con más. ¡Gracias!